Hola a todos, ahora que está grabando empezamos, buenos días a todas y a todos hoy la clase, la temática de la clase de hoy va a ser evaluación pública y federalismo en primer lugar está con nosotros el primer docente que es Horacio Cabo Horacio es administrador gubernamental, licenciado, magíster, doctor y postdoctor de la UBA en donde es subdirector del Centro de Investigaciones en la Administración Pública estuvo a cargo de las áreas de gestión pública en tres provincias, Santiago del Estero, San Juan y Tierra del Fuego fue director del INAP, del Instituto Nacional de la Administración Pública y actualmente dirige la Oficina Nacional de Empleo Público de la Jefatura del Gabinete de Ministros así que bueno, los dejo con nuestro primer docente, gracias Bueno, muchas gracias, primero que nada, el gusto, el honor y el orgullo de estar en el Instituto Patria los que venimos desde hace varios años, yo creo que empecé en el 2017 acá con Claudia organizando la Comisión de Estado de la Administración Pública la verdad que lo consideramos, como decía Lorena recién un lugar, nuestro lugar de pertenencia política principal y un lugar que nos cobijó y nos protegió en la dura etapa del macrismo y también nos da contención en esta etapa que estamos recorriendo No quiero dejar de comentarles el trabajo del backstage, digamos, detrás de escena el laburo que siempre hacen Pablo, Claudio, el resto de los compañeros Mari Cobra, Lorena, todos los compañeros que siempre laburan para que esto funcione por ahí no se ve, pero si esto anda tan bien tiene que ver con este trabajo que hacen todos los compañeros y que muchas veces nos solo viene por la cara digamos y no se da cuenta de todos los que están trabajando atrás siempre es un lugar en ese sentido súper acogedor me toca dar charlas seguido y muchas veces nos llega y es todo un desorden bárbaro y esto es un relojito, la verdad que bárbaro el trabajo de estos compañeros Yo voy a hablar del tema federal, tiendo a ser larguero voy a tratar de poner el reloj para no pasar de demasiado y nada, me dedico hace muchos años al tema y quiero comentarles todo porque esto me parece súper interesante, súper poderoso pero bueno, también dan cuenta que voy a dar unos 20 minutos voy a tratar de ser lo más conciso, voy a tratar de meterme con dos o tres temas muy puntuales que a mí me parecen centrales para entender la cuestión federal seguramente cada uno de ellos tiene un montón de notas al pie y cada provincia, cada municipio es un mundo cada oficina del Estado es un mundo pero hay como ciertos conceptos que los atraviesan horizontalmente si cada uno de ustedes en su experiencia o en la clase que viene donde estén los compañeros que van a venir a hablar de gestión concreta dicen, ah, mira esta idea que fecunda, que interesante, me sirve para entender un montón de cosas si alguna de las 10 o 12 ideas clave que voy a tratar de desarrollar en esta charla le sirve para mí el trabajo es cumplido es cumplido, pero sepan esto, que hay mucha contraindicación en cada lugar yo como comentaba recién la compañera fui secretario de gestión pública en tres provincias y cada provincia, digamos, tiene su forma aparte tiene una riqueza cultural, histórica de todo tipo que es súper importante vamos a la primera, a la siguiente Mauricio bueno, hay dos grandes mundos cuando trabajamos en lo federal el mundo territorial y el mundo institucional en el mundo territorial, que lo voy a tocar muy brevemente porque me interesa meterme sobre todo en lo institucional hay como dos grandes ideas en el mundo de lo territorial en el capitalismo hay toda una serie de escuelas y de pensamientos que dicen que en un ambiente federal, como están adentro de un mismo país hay una tendencia hacia la igualación territorial o sea, hay alguno que logra pegarla en alguna cosa económica y se desarrolla pero rápidamente eso se difunde por el resto de los territorios y tiende a haber igualación territorial y la otra mitad de la biblioteca ¿estamos bien? la otra mitad de la biblioteca dice lo contrario se llama causación circular el que se logra adelantar tiene una serie de herramientas que le permiten mantenerse adelante vamos al siguiente y a la siguiente también en la Argentina desde el censo de 1895 que tiene los primeros datos consolidados y fuertes parece ser que funciona más la idea de causación circular que la idea de igualación territorial y en general los expertos ranchos más, ranchos menos hablamos de que hay tres argentinas una que vive sobre la pampa húmeda en donde aproximadamente el 20% del territorio concentra casi tres cuartas partes de la población y poco menos 60 y pico por ciento de la población pero tres cuartas partes del producto argentino en el norte hay una franja que no casualmente se junta ahora en el norte grande que es una zona pobre tiene una cantidad importante de población tiene del orden del 30% de la población pero la característica fundamental es que es ostensiblemente más pobre que el resto del país y hay una zona rara que es la Patagonia en que si bien hace rato que terminaron las políticas de poblamiento todavía tiene muy baja muy baja densidad poblacional y a partir sobre todo del gasto público a partir de buena parte a partir de la renta petrolera ha logrado una cosa rara en algunas cosas inclusive tiene índices de bienestar y desarrollo superiores a los del área central y en muchas todavía está por atrás pero a grandes rasgos como les digo parece ser que si uno mira los censos el censo de 1895 y los mira sucesivamente en general se tiende a reproducir hace más de 130 años reproducimos esta estructura de tres argentinas que funcionan socioeconómicamente digamos de manera diferenciada y que reproduce esta simetría vamos a la siguiente hay un montón de juegos que podemos hacer con estas cosas solamente en la provincia de Buenos Aires hay más hay más población que en el área periférica y en el área despoblada la siguiente un solo municipio del conurbano bonaerense La Matanza tiene más población que la suma de cinco provincias la siguiente y no solamente volumen hay una cuestión como las migraciones internas obviamente no están controladas generalmente la aglomeración de la aglomeración de personas tiene que ver con el dinamismo económico entonces no solamente hay muchas más personas sino que son mucho más dinámicas económicamente y el rango más grande está entre Formosa y la ciudad autónoma de Buenos Aires si uno mira cualquier indicador es 12 veces más grande el Producto Bruto per cápita en la ciudad de Buenos Aires que en Formosa si uno mira el Producto Bruto es un indicador muy general hay muchos indicadores cantidad de automóviles teatros acceso a internet esperanza de vida que eso si uno cruza con todos estos indicadores Ciudad de Buenos Aires tiene indicadores muy similares a los de la periferia europea digamos un país como Portugal y Formosa y buena parte del norte grande tiene indicadores de la zona subsahariana de la zona más avanzada del África de las zonas más pobres del mundo digamos no Cabo Verde por decir así una cosa como que en Argentina conviven un cachito de Portugal un cachito de Europa y un cachito de África en la jerga se conocen estructuras benindia un poco como Bélgica un poquito como India vamos a la siguiente lo interesante del tema y con esto termina la primera parte del concepto es que parece ser que en lo territorial el capitalismo desarrolla dos tipos de productos si analizamos esta diferencia en las federaciones de América vemos que Canadá y Estados Unidos tienden a funcionar y vemos la diferencia entre uno y otro que llega a ser a lo sumo 2 a 1 y 1,8 a 1 vemos que el territorio se ocupa más bien homogéneamente inclusive esto está tiene algún nivel de distorsión por políticas petroleras no tenemos tiempo de meternos como que es tienden a ser espacios territoriales muy especializados se dedican a diferentes cosas pero a largo plazo tienden a generarse ideas de igualación mientras que los países de América Latina y si también siguiéramos con la Federación India la Federación Rusa vemos que los países de los llamados desarrollo en desarrollo del tercer mundo como quieran llamarlo tiende a funcionar el capitalismo con a pronunciar y a mantener las diferencias que es el caso de Argentina de México de Brasil y si nos metemos también en los países unitarios no es tan claro pero si uno se mete en Perú se mete en Bolivia también tienden a haber estas cosas de grandes diferenciaciones territoriales primer concepto entonces que quería decir ya me gasté 7 minutos es hay una parte hay una parte territorial super importante y cada vez que analizamos tenemos que ver ¿pero de qué Argentina sos? porque acá hay Argentinas que funcionan de manera muy diferente hasta los 70 esto también tenía una correlación con la riqueza de las personas o con el bienestar de las personas desde los 70 se han producido fenómenos de ampliación de la conurbación había conurbaciones antes de los 70 pero en un lugar de paso el equipo migraba de Santiago del Estero llegaba entraba una villa se proletarizaba se hacía peronista entraba al sindicato y su hijo o su nieto era ya un profesional de clase media acomodada lo que hemos visto de los 70 en adelante es que ya no pasa eso se aglomeran pobrecen las conurbaciones con lo cual ya no es correcto decir que la gente pobre vive en la periferia y la gente rica vive en el centro ahora está es un fenómeno más complejo que no tenemos tiempo de desarrollar pero no quiero dejar la idea de que los ricos viven en este lugar no las conurbaciones inclusive para muchos expertos la vida en las conurbaciones es peor que en la periferia no tienen situaciones de inseguridad de acceso a las drogas otros problemas de enfermedades sociales mucho más graves que los que se viven en zonas periféricas a pesar de que estas son muy pobres vamos a la siguiente vamos a hablar de lo institucional ahora la segunda parte les quiero comentar una cosa yo soy catamarqueno un tío mío fue ocho años ministro de educación llegó al ministerio siendo una persona ya muy mayor y tenía su amigo de toda la vida que fue ministro de educación ministro de hacienda empezaron siendo muy amigos a los seis meses se habían peleado a muerte por razones solas el ministro de educación necesitaba más plata el ministro de hacienda le decía no hay un peso se pasaron los ocho años peleándose y declarándose enemigos habían sido amigos en Catamarca pueblo de Chico casi habían convivido 60 años llegaron y se pelearon a los ocho años de ser ministro de educación mi tío es muy mayor ya ha fallecido en este momento renuncia y su gran amigo deja el ministerio de hacienda y pasa a ser ministro de educación a los seis meses el ex ministro de hacienda no ve el ministro de educación lo va a visitar a mi tío y le dice me estoy peleando en los mismos términos que nos peleábamos nosotros ahora yo en todo lo que decía que era blanco digo que es negro porque estoy del otro lado con esto ¿qué quiero decir? que hay personalidades que son importantes hay cuestiones ideológicas hay cuestiones de todo tipo que seguramente influyen pero hay una variable institucional en la jerga decimos hay escritorios que hablan vos te parás en un lado y a largo plazo la potencia del escritorio es tan fuerte en el caso de hacienda tenés que vivir diciendo no hay plata si decís hay plata no durás un mes y en el caso del ministro de educación tenés que decir necesito más presupuestos si no te comen crudo todos como que hay situaciones institucionales que sobredeterminan o que tienen una influencia muy grande en el funcionamiento con lo federal pasa esto lo federal tiende a generar ciertas actitudes ciertas lógicas de funcionamiento que son muy importantes decodificarlas para saber cuándo está hablando la ideología cuándo está hablando que el tipo es un nabo y es un mal funcionario y cuándo está hablando o el gran funcionario que es Maradona y el guerrer o cuándo está hablando esta cuestión institucional que es tan fuerte y tan determinante vamos a la siguiente lo federal tiene dos lógicas una lógica de descentralización no vamos a tener tiempo de meternos hay tres formatos principales unitario federal y confederal en general lo confederal el poder lo tienen las partes las provincias sería si Argentina fuera una confederación en el unitario lo tiene la presidencia lo federal es una idea de empate vamos al siguiente y el empate está construido desde lo institucional fundamentalmente con que hay un pedazo del poder legislativo nacional que lo tienen las provincias que eso es el senado de la nación históricamente los senados son delegados provinciales que vienen a ocupar un poder nacional cuando cambiamos nosotros la constitución del 94 antes de la constitución del 94 los senadores eran elegidos en las legislaturas provinciales cuando lo cambiamos limitamos esa relación pero la lógica es esta hay un pedazo vamos a apretar de vuelta la policía por favor hay un segundo vector que es el de integración para que sea federal tiene que haber estas dos cosas tiene que ser muy descentralizado pero tiene que haber alguna idea de integración que aparte tiene que ver con el senado por ejemplo que tiene un papel ahora mediado por el consejo de la magistratura pero tiene un papel muy importante en la construcción de todo el poder judicial tanto la suprema corte como el nombramiento de jueces es la idea de darle como le digo al senado sobre todo el poder de veto la nación tiene mucho poder puede hacer muchas cosas pero las provincias le pueden vetar desde ese lado vamos a ver que sigue en la Argentina además y tiene que ver con lo que vimos con lo que vimos en la primera parte de lo territorial la integración está obligada por cómo tenemos distribuidos nuestros gastos y nuestros ingresos ¿qué dice esta diapositiva? si uno miramos desde el lado del gasto el 50% de cada 100 pesos que se gasta el Estado argentino total digamos 50% lo gasta la nación 40% lo gastan las provincias y 10% lo gastan los municipios eso es del lado del gasto pero si lo vemos desde el lado de los impuestos y de los ingresos en general el 75% lo recauda la nación el 20% lo recauda las provincias y el 5% los municipios ¿esto qué significa? es que cuando nos paramos a trabajar antes de empezar tenemos que pensar un mecanismo por el cual 25% del total de los recursos que es una enormidad es una cantidad hay pocos países que tengan todos tienen algún tipo de redistribución pero es una enormidad un montón de plata nosotros tenemos que pensar que la redistribuimos se la pasamos tenemos que ver algún mecanismo sobre todo desde la nación para pasárselo a las provincias acá hay dos mecanismos fundamentales uno relativamente automático que es la coparticipación federal y otro que tiene que ver con la transferencia para el desarrollo de programas y acciones concretas por provincias y municipios de coparticipación federal solo quiero decir que esto es fundamental importante si nos metemos acá hablamos las próximas cinco horas sin parar algún día algún día haremos un seminario sobre coparticipación federal tema apasionante interesante que lo único que podemos decir es que va a continuar así porque la constitución de 1994 la cerró con llave y tiró la llave digamos al río al decir que por una ley convenio con lo cual con ese párrafo que dice una ley convenio para cambiar la coparticipación que significa que cualquier provincia tiene poder de veto hace imposible pensar por lo menos en el escenario que se ve ahora hace imposible pensar en cambiar la coparticipación lo que es importante ver es la otra parte la transferencia para programas y municipios y para decirlo así en términos muy caricaturescos pero para tener una idea en las provincias en las que yo estuve yo sé que en Córdoba en Buenos Aires en Cabe en las provincias grandes tal vez en Neuquén que son provincias que tienen algunos niveles de ingresos importantes en el que por la renta petrolera no es así pero en San Juan más o menos funciona el gasto corriente el gasto operativo es el gasto de mis ingresos tributarios y mi coparticipación las políticas públicas lo que yo salgo al avisar en el diario que se yo son las transferencias que consigo en Buenos Aires para que me se quede así porque es la misma que son se acuerdan en cada ministerio la gran obra pública todo ese tipo de políticas el día a día de la política no el día a día de la gestión que gustamos como te digo un buen gobernador se garantiza pagar los sueldos un buen intendente también porque vos sabés que un mes que no pagas los sueldos terminaste políticamente y te acabó tu carrera política con esta plata que es relativamente automática ¿no? la coparticipación se recauda todos los días y al fin del día hay una transferencia acá a la provincia el Banco Nacional hace una transferencia acá a la provincia vos día a día lo que recaudó la coparticipación lo vas recibiendo eso es se hace un cálculo y vos tenés que tener claro a ver cómo va y eso va entrando esa plata y con eso garantizás el día a día para hacer política para hacer gestión está todo lo que te viene de la nación las provincias y municipios tienden a tener pocos programas propios financiados propiamente la mayoría está hecho desde la nación vamos a lo siguiente y un poco la lógica lo sofisticado del tema de esta coordinación que es también un poco la coordinación con los organismos descentralizados desconcentrados la coordinación entre poderes que uno puede pensar en tres modalidades de trabajo colectivo en uno es mando a obediencia uno mando y el otro obedece la típica organización militar que después fueron tomadas a partir de las reformas napoleónicas fueron tomadas por la organización ministerial en cómo se organizan los estados modernos sobre todo en los países decidencialistas el poder ejecutivo es unipersonal y hay un tipo que tiene la lapicera y manda y ahí para abajo eventualmente si necesitas por escrito le decís al tipo lo de abajo tenés que cumplir tal instancia y si está en contra de la ley todos la tienen que cumplir esa sería una forma de acción colectiva en el otro extremo está la colaboración voluntaria nos ponemos de acuerdo trabajamos en conjunto no hay costo para entrar ni para salir son todas partes de este equipo jugamos cuando yo digo che, la verdad que este juego no me gusta más me voy y nadie no hay ningún tipo de penalidad todo lo que hay en el medio entre estos dos extremos se llama coordinación si yo puedo mandar no es coordinación es mando a obediencia si yo puedo entrar y salir sin costo no es coordinación es actividad voluntaria todo lo que hay en el medio que tiene que ver con crear institucionalidades crear instituciones crear reglas establecer pautas de trabajo en conjunto pero que doy parte a todas las partes es coordinación sigamos sigamos un poco más y cuando hablamos ¿no? uno para atrás para atrás perdón esa es la lógica la lógica básica del país unitario es la lógica del mando a obediencia la lógica básica de la confederación es la lógica de la acción voluntaria cuando no me gusta me voy Inglaterra ¿no? la confederación más interesante vigente en este momento es la de la Unión Europea a no le gustó una cosa en Inglaterra dije me voy y hago otra cosa y todas las partes tienen que ver la lógica federal es esta lógica de me siento en una mesa a negociar hay a grandes rasgos dos modelos un modelo de concertación y un modelo de coordinación modelo de vamos una para atrás estamos relativamente bien en general hay una lógica que permítaseme decirlo tiene más que ver con la idea de cambiemos una lógica de agarrarlos de a uno negociar uno a uno yo no llamo a todas las provincias llamo a tal provincia negocio con esta negocio con la otra y armo casi un cuasi mercado en las relaciones federales y hay una lógica más de coordinación nos juntamos en un consejo federal que es más una lógica peronista digamos y una lógica más nuestra la idea de entender el país en su conjunto y sobre todo entender que son tres argentinas no es una sola entonces yo sé que es muy difícil sentar en una misma mesa al tipo de cava por ejemplo en educación que está pensando cómo garantizar la segunda o la tercera lengua y al tipo de Santiago del Estero que está pensando en cómo darle de comer digamos a lo buena parte es muy difícil en esa mesa sentarse porque tenés expectativas diferentes esa gente diferente pero bueno nosotros estamos acá para hacer las cosas difíciles y a desafiar el país para que sea un país más igualitario entonces vemos cómo podemos coordinar somos un único país tenemos que coordinar pero tienen que estar todos los 2.317 municipios también imagínense si es difícil con 24 provincias la Argentina tiene 2.317 gobiernos locales 1.100 municipios y otros comunes ustedes saben el régimen municipal es propio de cada provincia y cada provincia ha sido bastante creativa y ha creado un régimen de todo tipo vamos a la última y con esto voy a estar cumpliendo casi hay una idea según quien se siente acá hablar de que las provincias son buenas inocentes son esquilmadas recurrente las provincias y los municipios recurrentemente con la nación o viceversa la nación que siempre es super institucional y que cumple las reglas claras y que se yo y las provincias y los municipios son todos unos piratas clientelares cuando no chorro en verdad en mi experiencia que me ha tocado como dice mi currículum estar de los dos lados del mostrador en verdad es un juego bastante parejo la nación tiene el poder de billetera que es un poder muy grande pero las provincias tienen el poder electoral y de la construcción territorial que es también un poder muy grande y en mi experiencia es un juego bien de gitanos como decía Perón cuando nos tiramos la suerte entre gitanos digamos es un juego bien entre gitanos pero muchas veces funciona muy bien y funciona muy bien cuando de los dos lados somos conscientes de que este es un trabajo de largo plazo y que lo que importa no es la foto y hacerle firmar cualquier cosa y hay provincias que han madurado mucho hay provincias digo la actitud por ahí y razonable es el funcionario que necesita ir a la provincia a sacarse una foto con el gobernador después digo cualquier cosa recomiendo cualquier cosa y está del otro lado la actitud irresponsable del gobernador o del intendente vos pasame plata yo te prometo si voy a hacer una nave para ir a Marcos si cinco más y a Júpiter también de pasos total vos dejame la guita y yo me interesa nada en general esos acuerdos funcionan una vez dos meses la tercera vez no funciona más las provincias que dicen no yo no me voy a firmar esto porque no lo voy a hacer porque no me da el contexto porque no me da la organización porque armar un puerto comprometía más que en Santiago del Estero no es una buena idea por más que me dejé plata a mí no me sirve y del otro lado también la nación garantizar que yo me comprometí a tal cosa y lo voy a cumplir a largo plazo en general tiende la apuesta al trabajo serio suele ser suele ser mucho más fecundo que esta cosa que es muy de corto plazo y después nos metemos en la vida de cada una de las vamos a la última con esta y con esta termino en general nuestra idea y esta es una visión vuelvo a decir más peronista a pesar de que somos profundamente federales hay nuestra idea que la nación lidera la nación es la que pone los temas en la agenda la nación es la que financia y la nación hace de un conjunto ahora eso significa darle participación a las provincias escucharlas yo quiero hacer notar una cosa imagínense que ustedes están a cargo de una oficina cualquiera y tienen que hacer un programa si lo tienen que hacer con los municipios como hacen para escuchar a 2317 personas obviamente es materialmente imposible con lo cual tenemos que tener alguna idea que este liderazgo de la nación tiene que tener algún grado de trabajar por regiones trabajar por niveles siempre en algún momento y siempre la coordinación implica que yo no te pueda hacer el traje justo a medida que vos necesitás tiene que haber algún grado de juego pero tampoco como pasaba muchas veces vos hacías cuando estaban los programas de vivienda eran nacionales vos diseñabas un modelo de vivienda y lo replicabas en Ushuaia y en Misiones obviamente ninguno de vos servía para nada lo habías hecho pensado para la Pampa entonces bueno lo hacés para el medio del país y le tiene que servir a todo el mundo los enlatados todos tenemos claro enlatados es además un programa y lo replicas en todos lados no sirve pero también es materialmente imposible y en términos de eficiencia y de recursos es imposible hacer un traje a medida para cada uno de los 1317 municipios la idea de la historia institucional es cómo armamos espacios de negociación en donde logramos esta solución de compromiso todo lo a medida que sea posible pero todo también que sea eficiente y también que todos somos parte de la nación argentina fundamentalmente no somos una confederación somos una federación tenemos que trabajar en conjunto y sobre todo por el nivel de asimetría que tenemos territorialmente es responsabilidad de la nación liderar buena parte de nuestros procesos para garantizar que llegue a todos y cada uno de los argentinos que si lo dejamos librado al azar que muchas veces más la idea de cambiemos que funcione así los que van más avanzados que bárbaros no los retenemos sino que le ponemos como posible que sigan para adelante esa idea tiende a reproducir esta Argentina cada vez más de siempre bueno corto acá porque si no me van a acusar de que hablo de gracia muchas gracias aplausos